En el mundo de Minecraft, los únicos medios de transporte conocidos son barcos o vagonetas. Pero, ¿alguna vez te preguntaste si podrían existir distintos vehículos en Minecraft al estilo de Mario Kart? Es por eso que en este video te mostraré el mod Automobility, un mod que regará distintos tipos de vehículos a tu mundo de Minecraft, con los cuales podrás hacer carreras y mucho más. ¡Comencemos! Ok, amigos, muy buenas y bienvenidos sean a un nuevo video probando mods. El día de hoy vamos a probar este mod llamado Automobility, que es un mod bastante curioso, la verdad, que como pueden ver alrededor nos proporciona un montón, una gran variedad de autos, coches y demás cosas para mejorar la experiencia dentro de Minecraft. Así que vamos a empezar con él. De entrada les voy a ir diciendo que, pues básicamente lo que más vamos a necesitar dentro del mundo con este mod va a ser, primeramente, la palanga, que nos puede permitir tanto quitar un auto como ponerlo. La mesa de crafteo, si se podría decir, o ingeniería, que es básicamente lo que nos va a ir diciendo qué es lo que necesita cada elaboración o qué es lo que necesita cada crafteo. Ahí nos lo va a poner. Ahora lo mismo lo vamos a ver, de hecho, y también sería lo que vendría siendo el asemblador. Aquí nosotros tenemos que poner básicamente como la carcasa del coche, luego ponemos ahí las ruedas y demás cosas, como pueden ver, ahí detrás de mí. Así que vamos a verlo. Acompáñenme. Como lo pueden ver aquí, aquí están por sí solas, tanto la mesa como el ensamblador. Básicamente, como les decía, básicamente es entrar a la mesa y aquí nos va a salir la variedad de lo que hay. Los frames que vienen siendo básicamente como la carcasa de todos los automóviles, todos los coches, si se podría decir, sí que podemos hacer. Desde los autos normales hasta los carritos de gold, bueno, estos carritos de compra, que es solo uno, de hecho. También los tractores. Después tenemos estos que son como los, son autos como de carruajes antiguos y también tenemos una calabaza. Después también tenemos para los motores. Los motores, cuáles son los más, desde el hierro hasta el oro, pasando también por el bronce. También tenemos el de piedra, también tenemos el de diamante. Luego tenemos las ruedas, que también son muy importantes. Es un detalle muy importante aquí porque es tipo Mario Kart. Básicamente esto es como el Mario Kart. En el Mario Kart tú eliges el tipo de rueda, con cuál vas más rápido, cuál es el que menos tamaño tenga, el que pesa menos y tal. Después también tenemos estas pequeñas cosas que las vamos a ir viendo de una a una. Como pueden ver, algunas son para la granjería o para los cultivos. Y otros ya son como pequeños artículos que vemos en el día a día del Minecraft normal, que se van adhiriendo básicamente a los coches y tal. Y pues bueno, tienen como su detalle, ¿no? Ahora de hecho vamos a ir viendo todo eso también. Así que bueno, aquí tenemos nuestra área de construcción. Como pueden ver, tenemos los coches. Básicamente están sobre el asamblador. No tienen ruedas, no tienen motor, ni nada. Está ahí todos los tipos de coches existentes. Y como les dije, cuando nosotros queramos hacer uno de estos, básicamente nosotros le apretamos aquí. Y aquí nos va a salir todos los, por así decirlo, materiales que nos hace falta para que podamos ir construyendo paso a paso cada una de las carcasas. Bueno, en todo caso, pues aquí tenemos estos de cuarzo. Hay uno también, si no me equivoco, que es del... Que es con material del Ancient City y todo eso, que es este que tengo acá. Miren, hueso, redstone, las calabazas, que creo que es la más fácil. Aunque bueno, esto está con plantas también. Esto ya viene siendo los autos más co-carts, se podría decir. Es un material más sencillo y todo eso, ¿no? Pero bueno, tengo las ruedas y también tengo un motor. Que de hecho este motor, por el momento les puedo decir que solo se puede obtener del creativo. No se puede craftear, es un motor que no se ha visto, teóricamente, en la mesa. Así que solo se puede obtener mediante el creativo. Así que si quieren utilizar el mod para hacer unas carreras o para básicamente... Que todo sea más justo, pues lo más recomendable es sacar este motor porque es el que mejor le va a cualquiera, ¿no? Bueno, miren, vamos a probar en este, ¿ok? Esto tiene que ir por posiciones, no puede ser ponerlo donde queramos. Así que la parte de atrás, ahí va el motor. Perfecto, engancha bien. Y las ruedas, vamos a ponerlas aquí. Dos, tres y cuatro. Y como ven, sale como un impacto, lo que nos dice que ya tenemos el coche crafteado. Y te preguntarás luego, vale, está bien, pero luego, ¿cómo me subo? Pues simplemente tú aprietas un clic derecho y ya estás encima del coche. El coche, como pueden ver, está en marcha. Nosotros simplemente conducimos de la manera más normal posible, movemos tranquilamente y vamos de paseo, tal cual. Cada cosa que tú agregues va a depender de qué tan rápido puedas ir en carrera, qué tan rápido te puedas mover, y qué tan rápido puedas hacer las cosas dentro del circuito, ¿no? Pero básicamente lo que trato de decir es que tienes que elegir muy bien los materiales o muy bien lo que vas a querer craftear para tener un mejor desarrollo dentro de una carrera y para que tu coche sin duda sea el mejor. Un detalle importante a tomar en cuenta también es que depende del tipo de rueda y el tipo que coche te tú elijas, vas a poder hacer cosas tan sencillas como se podría decir lo que viene siendo subir. Bueno, cuando hay una pared obviamente te chocas, ¿no? Y ahí tiene sonido de impacto y todo, pero cuando hay este momento, si tú eliges las ruedas correctas, vas a poder incluso escalar a la altura de un cubo, básicamente. Así que eso es muy bueno, literalmente. Si bien el mod también cuenta con subidas y bajadas, con rampas pequeñas y grandes, no está de más elegir unas buenas ruedas para que no sean necesarias en tu camino en la carrera día a día. Algo genial también de este mod es que nos trae carruajes antiguos en los que básicamente nosotros conducimos y tenemos en la parte de atrás algo que nos va a permitir hacer también una acción extra dentro del juego. Estos son básicamente todos los diseños de carruajes que tenemos. Solo tenemos cuatro estilos, pero en esos estilos se puede agregar, como vas viendo, distintos artículos que son básicamente del Minecraft común que vamos viendo todos los días. Y te los voy a mostrar ahora. Como puedes ver, este carruaje básicamente tiene la mesa de crafteo del mod, lo cual nos puede permitir, pues en el camino, si queremos, fabricar mejor ruedas o una mejor carcasa o tal vez un artículo más que le queramos agregar, o sea, como los que te voy a mostrar ahora. Pero bueno, es muy útil, la verdad. Pues tenemos básicamente esta, que es un carruaje de miel, si no me equivoco. Es un carruaje de miel y lo que tiene en la parte de atrás agregado es un cortapiedras. Nah, ese está muy bueno, la verdad. Está muy, muy bueno. Aquí a su lado básicamente tenemos uno que está muy bonito. No detecto el material del que está hecho. Creo que es de bronce, cobre, creo que es cobre se le dice. Creo que sí, es de cobre. Y lo que tiene en la parte de atrás es un afilador de piedra. Y lo que tiene en la parte de atrás es un afilador, ¿no? Sí, de reparar y desencantar, sí, tal cual. Aquí tenemos uno, uno que está hecho con material skulk. Muy bonito, ¿eh? Muy bonito. Que en la parte de atrás tiene una mesa de crafteo normal. Muy bonita, la verdad. Bastante estética. Y aquí pues podemos ir haciendo cualquier cosa mientras estamos conduciendo, ¿no? Aquí de nuevo el carruaje de la miel que pues nos da un cofre de Ender en la parte de atrás. Que la verdad estéticamente igual se ve muy, muy lindo. Muy buenas, muy estéticamente se ve muy lindo, ¿eh? Muy buenas texturas del mod, la verdad. Me gusta, me gusta mucho. Aquí en la parte de atrás pues tenemos un carruaje que tiene un barril. Y que tiene, como pueden ver, una montura. Y tú te preguntarás, bueno, ¿por qué tiene la montura? Pues este es uno de los dos carruajes que te puede permitir llevar a una persona en tu viaje. Ya puede ser también durante la carrera, como se veía muy bien antes en los autos locos. Así que no está mal, de hecho, intentar o probarlo. Así que vamos a poner la prueba. Ya que en este mundo estoy solamente yo, pues voy a poner un mod que va a ser mi compañía. Y vamos a avanzar en este pequeño carruaje. Vale, vamos a poner este grande. Básicamente, como pueden ver, se puso en el asiento del piloto normal, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Que nosotros, eso no importa porque es un mod. Ahora, para cuando quieras utilizarlo con un jugador, con un compañero y tal, tú solamente te subes. Y el espacio de atrás va a quedar oficialmente disponible para que tu compañero pueda subirse. En todo caso, también se puede subir un mod que tú quieras llevar, ya sea una vaca. Esto funciona como una barca, básicamente. Así que es bastante útil para transportar cosas. Aparte, como ya viste, hay carros que pueden subir montañas sin ningún problema. Cuando, claro y cuando, éstas solo tengan como un cubo de altura, ¿no? Así que mira, acompáñame a ver cómo voy a transportar a este zombi. Vale, por aquí tenemos un carruaje normalito. Este, si no me equivoco, está hecho de amatista, creo. Sí, creo que ese es el diseño. En la parte de atrás tiene un cofrecito bastante sencillo, tal cual. Para que puedas llevar tus cositas y puedas ir a dejarlas a cualquier lugar y todo eso. Es práctico para una mudanza, de hecho. Muy bien, muy bonito. En la parte de aquí tenemos uno más de miel, que en la parte de atrás tiene un telar, de hecho. Para que puedas ir haciendo tus estandartes o lo que quieras en la parte de atrás mientras vas conduciendo. Bastante útil, bonito, ¿eh? Bastante práctico para la gente que le guste. Aquí podemos tener una mesa de cartografía para hacer tus mapas y todo eso. Está muy lindo, la verdad. Igual, como reafirmo, estéticamente está muy lindo esto del mod. Aquí tenemos una mesa de herrería para que puedas ir mejorando tu equipamiento y puedas ir haciéndote tus armaduras de nederita en el proyecto. Y aquí tenemos el segundo carro que básicamente nos permite llevar a una persona, pero este talus de una manera más cómoda. Como puedes ver, tiene una silla bastante cómoda en la parte de atrás. Así que vamos a utilizar el mismo ejemplo y vamos a hacer la misma prueba. Como ya dije, el zombie básicamente directamente se pone ahí como si fuera una barca, tal cual. Pero como te he enseñado, pues simplemente tienes que sentar y el mod que esté ocupando la casilla principal, pues simplemente se va a desplazar a la parte de atrás. Esto obviamente cuando tú utilices a un compañero o juegues con una persona con el mod, básicamente solo tú tienes que subirte en el asiento principal y esa persona se tiene que subir en la parte de atrás. Y como no, como hicimos la prueba con el anterior vehículo, también vamos a darle un paso a este zombie que también se lo merece. Vamos. Ahora vamos a ir a darle un pequeño vistazo a una cantidad de vehículos exactos. Unos vehículos que por así decirlo ya tenemos crafteados y que los ponemos aquí como exhibición. Cada vehículo, aparte de tener un diseño muy bonito, también es fabricado por distintos materiales. Todos los materiales nos pueden dar resultados distintos. Y si te preguntas si un vehículo tiene que llevar ruedas exactas o un motor exacto, no, no es así. Puedes mezclar distintos tamaños de ruedas con distintos vehículos y distintos motores también. Como te dije, esta fabricación se asimila bastante a la del Mario Kart, donde tienes que elegir tus propios artículos para así tener una mejor trayectoria, una mejor velocidad o una mejor conducción. Este mod cuenta con un total de 10 tipos distintos de ruedas. Algunas son más grandes que las otras y algunas pesan más que las otras. Y como te dije, básicamente el peso y la velocidad de cada una va a determinar el movimiento y el manejo que tú tengas para tu vehículo dentro del mod. Así que te recomiendo utilizar las mejores y obviamente todas estas son crafteables en la mesa del mod. Ahora llegamos al momento del video que es básicamente algo muy lindo para la gente que gusta de la agricultura y de hacer sus cultivos dentro del mundo de Minecraft, ya que tenemos unos nuevos tractores que nos permitirán hacer distintas cosas dentro del mundo. A esto se le puede agregar distintos artículos que vamos a ver ahora, pero te muestro atrás de mí los distintos tipos de tractores que hay, que básicamente es un mismo tipo, pero que cargan con distintos colores. Así que vamos a ver los artículos y la que pueden hacer. El primer tractor cuenta con un solo artículo que agregar. Básicamente el artículo que nos agrega hace que los caminos se puedan aplanar de la manera como utilizamos las palas. Nosotros podemos crear un pequeño camino con la pala con el clic derecho, pero con este tractor y su artículo podemos hacerlo básicamente de una manera más efectiva y mucho más eficiente. Acompáñame a verlo. Como puedes notar, al caminar un poco con el tractor y el artículo, básicamente ya he ido aplanando un poco del camino. Pero te preguntarás, entonces, ¿cada que camine con el vehículo voy a ir aplanando terreno sin quererlo? Pues no. Apretando el espacio, la herramienta se levanta, lo que provoca que nosotros podamos caminar con el tractor sin ningún problema. No provocamos nada y tampoco hacemos que la herramienta trabaje. Nosotros nos mantenemos básicamente como si nada estaría pasando. Simplemente estamos conduciendo un vehículo y ya está. Ahora vamos a poner a trabajar la herramienta, apretando otra vez espacio y dejando que este haga su magia. El siguiente tractor y el siguiente artículo de lo que vamos a ver básicamente es más sencillo, ya que este tiene un porte estandarte que puede hacerte ir por ahí presumiendo tu estandarte, ya sea uno creado o uno básico sacado del Minecraft Base. Y para esto es bastante sencillo. Simplemente nos subimos al tractor, apretamos la E, ponemos nuestro banner en la parte de ahí asignada y ya lo tenemos ahí. Y podemos ir presumiendo por ahí con nuestro estandarte, demostrando que somos de tal equipo o de tal lugar. El siguiente artículo es una joya para la obra de la agricultura, ya que al agregarle a este el enganche del cofre y básicamente el repostador para que puedan entrar y pillar todo el trigo posible, esto va a hacer que tus cultivos sean muchos más eficientes y sin duda te va a ahorrar un montón de tiempo, ya que no solamente recoge el trigo, también replanta todas las semillas que pueda encontrar. Así que vamos a verlo. Como puedes ver, está llevándose todo el trigo y magia también está plantando las semillas que dejamos en el camino, lo que hace que todo esto sea bastante, pero bastante aprovechoso para nosotros. Y revisamos el cofre y básicamente ya tenemos casi dos stacks de trigo con las semillas también recogidas para poder ir a hacer otro huerto. Sin duda estos son uno de los artículos más valiosos y que mejor funcionan a la hora de ser una agricultura dentro de tu mundo de Minecraft. A mi parecer es de los más útiles, así que te recomiendo utilizarlo. El siguiente artículo contractor es uno bastante peculiar. Sin duda no te puedo decir que es el más útil, pero sin quererlo te podría decir que es uno de los más curiosos que vas a ver, no solamente con este mod, sino con cualquiera dentro del mundo de Minecraft. Básicamente lo que tiene delante del tractor es un controlador de mob. Y te preguntarás, pero ¿cómo puedo controlar un mob? Esto no posee ningún control remoto o algo que nosotros podamos utilizar. Y como puedes ver, básicamente el mob está controlado por el tractor con control remoto. Nosotros, como te dije, no podemos controlarlo, no tenemos algún tipo de poder sobre él, pero sin duda está por ahí divagando y manejándolo como si fuera una persona con conciencia activa. El siguiente tractor con un artículo es básicamente este que nos puede dejar limpio un césped. Esto se puede encargar de todas las hierbas y flores que encuentres en el camino. Y para ello vamos a utilizar un poco de polvo de hueso y vas a ver cómo funciona a continuación. Como te había comentado, básicamente con un poco de polvo de hueso podemos dejar nuestro camino lleno de césped. Y ahora vamos a hacer que todo ese césped desaparezca poco a poco. Simplemente nosotros tenemos que hacer marcha hacia adelante y esto se va a encargar de deshacerse de todo. Siguiente y último tractor que vamos a ver básicamente tiene un artículo muy útil. Y te preguntarás, ¿cuál es? Pues este nos va a ayudar muchísimo a la hora de preparar la tierra para sembrar cosas. Ya que el artículo que tiene básicamente nos ayuda a dejar la tierra lista para el sembradío. Mientras tú vas haciendo esto, alguien puede ir plantando semillas y hacer crecer el huerto de la manera más rápida y eficaz posible. Así que vamos a verlo. Al igual que el anterior tractor, este también tiene la característica de que puedes tanto como levantar y bajar las aspas para que puedas cometer su trabajo y si no, para que simplemente te transportes en él. Pero bueno, vamos a verlo en acción. Básicamente nosotros bajamos, tanto sea, bajamos las aspas y simplemente nos ponemos en marcha. Y como puedes ver, ha dejado todo el camino listo para los cultivos. Lo ha dejado, tiene un diámetro de dos cubos. Así, simplemente te mueves por ahí y esto se va a ir encargando en cuanto a donde llegue tu agua de crearte la tierra lista para que puedas ir sembrando cosas. La verdad es que es muy útil y como dije, para la hora de la gente que le gusta hacer granjería y todo eso en Minecraft, esto es muy útil y muy eficaz. Te invito a probarlo. Como puedes ver, este mod nos agrega seis cosas nuevas para agregar al piso a la hora de nuestras carreras. Ya sea el césped falso, el lodo, la arena, la nieve. Esta sustancia extraña que nos hace saltar y nos da un poco de aceleración y obviamente los aceleradores clásicos de Mario Kart y demás juegos de carreras. Y si bien, básicamente hemos visto todo lo esencial dentro del mod, ya sean artículos, vehículos, cosas que agregar y cosas que se les pueden añadir para mejorar la experiencia de la carrera, ahora vamos a correr en un pequeño circuito que yo he hecho para nada, pero para nada competitivo, donde vamos a probar los seis objetos que tengo en la parte de atrás. Con esto, vamos a probar su eficacia y cómo nos puede reducir o aumentar la velocidad dentro de una carrera. Y para esta prueba, yo he creado un pequeño coche utilizando ruedas de diamante y el motor más eficaz dentro del mod para que pueda tener una experiencia un poco más sencilla y demostrar esto de la mejor manera posible. Así que vamos. Como ya saben, simplemente nos ponemos en la pista de arranque y esperamos el pedido final para salir. En esta vez, tristemente, voy a correr solo, pero no me molestaría la idea de hacer un evento utilizando el mod. Así que voy a pensarlo bien y veo cómo le hago. Para esta prueba, vamos a empezar con un acelerador desde el principio. Como pueden ver, ahí tenemos una pequeña rampa y hay demás cosas en el camino. Así que allá vamos. La velocidad reduce ahora que estamos en la arena y ahora que pasamos por el césped, pero los aceleradores sin duda nos hacen un muy buen favor. Estos vehículos también pueden derrapar y al derrapar también conseguimos un poco de velocidad. Los saltarines nos permiten evitar algunos obstáculos y podremos llegar a la línea final sin ningún problema. sin duda ha sido algo muy bueno y dado con su debido tiempo y unas construcciones mucho mejor hechas, sin duda este mod puede ser aprovechado de una manera mucho más eficaz. Así que yo no sé tú, pero yo iría probando el mod de una vez. Te dejo el enlace para descargarlo en la descripción y recuerda darle like al video. Así que esto ha sido todo por el video de hoy. A mí me ha gustado bastante y espero que a ti también. Recuerda darle like al video, compartirlo, comentarme si te gustaría que pruebe algún mod y qué parte te gustó más del video. Nos vemos la próxima semana. Yo soy Ghoster y adiós.